Boetbal International eligió a los cinco mejores de la historia. La particularidad es que hay tres argentinos en la lista. 5. Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia fue elegida por la prestigiosa revista holandesa como el quinto mejor futbolista de todos los tiempos. Di Stéfano nació futbolísticamente en Rívar y tras un paso por Huracán y el fútbol colombiano llevó al Real Madrid a ganar cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960. 4. Pelé. Para muchas el mejor de toda la historia, llama la atención encontrar a Edson Erantzdo nacimiento fuera del podio de la revista holandesa. Para Boetbal International, el triple campeón del mundo en 1958, 1962 y 1970 y Gloria del Santos ocupa el cuarto lugar. 3. Johan Cruyff. En el podio no está Pelé, pero sí Johan Cruyff y en eso mucho pudo haber tenido que ver el hecho de que la revista y Johan sean holandeses. Máximo representante de la naranja mecánica que revolucionó el fútbol mundial en 1974 y un símbolo de la identidad barcelonista. 2. Diego Armando Maradona. En la eterna discusión sobre quién es mejor, si Messi o Maradona, los holandeses se inclinaron por la pulga y dejaron a Diego en el segundo lugar. Otras épocas, otro fútbol, pero lo que hizo Maradona en la selección argentina y en el Napoli nunca más se volvió a ver. 1. Lionel Messi. Para Boetbal International, el mejor jugador de todos los tiempos es nada más y nada menos que Lionel Andrés Messi. El cinco veces ganador del Balón de Oro y el futbolista más importante de la historia del Barcelona se quedó con la máxima distinción.